¿No podrá haber una noche en que no haya una matanza aquí? ¡Cállate, perra! ¿A quién le dices, perra? ¿A quién le dices? ¡Lárguense! ¡Váyanse al diablo! ¡Tienen miedo! ¡Para unos cobardes! ¡Despase a esos tipos! ¿Creen que este es su territorio o qué? ¡Odeka en el beat! Yeri on the beat ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!